Comenzamos con el error de trámite en la solicitud que tiene frenada la extradición del exjefe de las autodefensas, Salvatore Mancuso, de Estados Unidos hacia Colombia. El gobierno solicitó su extradición con fundamento en una orden de captura expedida por una juez ordinaria de ejecución de penas de Bogotá, pero la defensa argumentó que la competencia le correspondía a un juez de ejecución de penas de justicia y paz, lo que finalmente fue aceptado, dejando sin efecto la orden de captura contra Mancuso por el secuestro de la hermana de alias Gabino, jefe del ELN y de su esposo en 1997. Actualmente, Salvatore Mancuso está recluido en la cárcel de Irving, Estados Unidos, y por ahora avanza el trámite de deportación.